Todo este pedacito Si Es como una cuadra Ah, una cuadra casi Y eso hace un caballo al día Si Está cansado Cansado Uno igual está cansado Si, porque va cargando Pero lindo este trabajo Si, bonito Ya estamos Haciendo el abono Claro Y además agarra agua Si Después con la lluvia Si, eso ya estoy haciendo esto Yo ahora Yo tengo que estar así para acá Entonces cuando lo ve Se cobre todo para acá el agua El abono Te va a estar allá abajo Y para que no se corre yo te hago esto ahora Claro La corta Está quedando lindo así Si ¿Cuántas cuadras son en total? Esto aquí Si Aquí hay una cuadra Yo Tres cuadras y aquella Cuatro cuadras Son cuatro cuadras Si hay para allá otra Claro ¿Y este el país es el que está allá? Si ¿Y este es el cariñán? Si Está bien el caballo Que está viejito Está bien Quiero comer la avena Está en forma Un patito suelto Por ahí nomás Si Nos da una avena El pato No se le da nada La avena La avena le da más fuerza Claro Le firma Si Con la avena Se pone más bueno Si, si Y lo hacemos un poquito A ver como va quedando El Vamos Vamos Dice el mercilio Ya pues Muévete Así Y mete la vana Péralelo Arriba viejita ¡Eccale! ¡Tirale! ¡No te pido más arriba! ¡Hasta aquí! ¡Ha la oportunidad! ¡Hasta aquí! Aquí está... executive Right!